Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La disco está repleta y solo me importas tú ¿Qué voy a hacer? Maldita condena Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La disco está repleta y solo me importas tú Me importas tú, me importas tú Y le pregunto tu nombre a un cubata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Yo te quiero y por eso yo me desespero Esta noche yo me tomo el pared entero ¡Salud! No te pierdas, no me dejes, no te vayas sin mí Yo te quiero y por eso yo me desespero Esta noche yo me tomo el pared entero Y mañana regreso por ti Y le pregunto tu nombre a un cubata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La disco está repleta y solo me importas tú ¿Qué voy a hacer, maldita condena? Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La disco está repleta y solo me importas tú Me importas tú Me importas tú Y le pregunto tu nombre a un cubata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto tu nombre a un cubata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh